bueno amigo y esta parte de esta entrevista del programa de hoy tiene mucho sentido y significado para mí estoy con con un gran amigo un hermano que todo Puerto Rico y el mundo está honrando en estos momentos ya que el recipiente de el premio de los de Kennedy Center Award un premio que se otorga a cinco distinguidos artistas es el premio más elevado más significativo que da el gobierno de los Estados Unidos y y esto pues conlleva el el agradecimiento a un a un legado de vida de muchos años así que Justino a mí me gustaría eh darte la bienvenida recientemente en 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 mi en mi querida casa hicimos un tributo los amigos de Justino así que eh me gustaría que nos hablaras un poco de lo que representa esto en en tu vida y y vamos a hablar un poco del arte y la ciencia de vivir bien ¿verdad? Don Justino ya tiene par de décadas en la bitácora de viaje y obviamente uno va aprendiendo con 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 los años así que vamos a combinar eso de Justino el artista con el Justino el ser humano el amigo y vamos a hablar de esas negociaciones sabias pues pues fíjate un día estaba aquí tranquilo escuchando un juego de pelota también viendo un juego de pelota por televisión este y le llaman este les habla fulana de tal del Kennedy Center que este año queremos eh que usted reciba uno de los honores uno de los cinco honores que se dan anualmente eh para recibir la medalla del Kennedy Center eh honorando la carrera este elogiado la carrera de que ha tenido en su vida de artistas de cantante de ópera Este premio se lo ofrecen artistas de cine, cantantes, productores, escritores famosos, músicos famosos, gente como Yo-Yo Ma, Barbara Streisand, Jimmy Stewart, Rita Moreno, Chita Rivera, que son las otras dos puertorriqueñas que han recibido el premio y yo dije, wow, miren, pero usted quiere que yo reciba el premio. Entonces para mí fue una sorpresa porque todos los artistas, todos los cantantes, todos los músicos guardan, cada vez que vemos ese programa por televisión, todos los años, desde hace casi 40 años. Este, pues, yo decía, wow, pero si yo, yo ya tengo, voy a cumplir, mes que viene, este, 82 años. Así que, wow, ya. Entonces pensé para mí adentro con mi sentido de humor, que siempre me salva. Estamos a tiempo, yo creo. Porque uno nunca sabe cuánto va a durar. Y, wow, se hizo realidad un, 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 una fantasía de recibir este premio. Pero uno nunca piensa en las cosas que ha hecho, cuán significativas han sido para el mundo que nos rodea, o que te han escuchado, o que saben de tu fama. Así que yo estaba en shock, estaba en shock, entonces, bueno, pues, y de esto te estoy hablando. Ellos me llamaron, creo que fue en julio, julio, me llamaron, porque esto lo planean con mucha anticipación. Y en los últimos, en los últimos años, pues, durante la presidencia de Donald Trump, pues, se habían, este, cancelado. Y nunca fue en el, en el, ¿qué diríamos? En el Kennedy Center, con la presencia del presidente, por razones políticas, ¿verdad? Claro. Este, y ahora, este año que ha vuelto un, un presidente demócrata, pues, que es amigo de las artes, y es amigo de los artistas, este, sin comentar, sin, y no voy a hacer otros comentarios políticos, este, pues, es un, es un momento muy especial para mí. Este, 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 y empezamos a, digo, y ellos empezaron a hacer todo el research que hay que hacer cuando se hacen estas cosas. Es decir, porque yo no he guardado todo lo que he podido de haber guardado de mi carrera, especialmente en la ópera, que es una, que es una, un arte que se celebra en ese momento. Y tú puedes cantar como los ángeles del cielo, uno, un día, y al otro día, pues, no cantas tan bien. Y eso va para todos, todos nosotros, este, hoy canté bien, ayer no canté tan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es como hacer una película o grabar un disco o un video, que eso lo pasan por televisión todos los días o por, este, por internet, este, por YouTube y todas esas, eh, todas esas facilidades modernas. Así que hay mucho que planear sobre eso. Y todavía yo estoy, ¿verdad?, tratando de asimilar lo que significa. Pero yo creo, fíjate, Jaime, que es mejor no pensar en eso, sino gozártelo humildemente, este, estar orgulloso de uno mismo porque de una cierta manera o de alguna manera, tú hiciste lo mejor que pudiste, cantaste lo mejor que pudiste, te asociaste con los mejores talentos del mundo, tuviste la oportunidad de cantar con los grandísimos maestros, con los grandísimos directores de escena, con los grandísimos directores de cine, como C. Fidel y como Leonard Bernstein, este, este, y hay todavía películas y kinescopios de Pablo Casals cuando yo era jovencito, apenas ingresado en el Metropolitan, este, que me dio la oportunidad, este, que me dio la oportunidad, don Pablo, de venir a cantar el festival Casals. Así que la trayectoria ha sido larga y llena de unas satisfacciones enormes. Este, y eso me ha acompañado toda la vida. Así que estoy esperando que el día 5 de diciembre se celebre esta ceremonia en el Opera House del Kennedy Center. Dicho sea de paso, ese Opera House lo inauguré yo. Hace 50 años. que es como un oratorio moderno, pero la primera ópera que se dio fue Beatrix Chenchi, del compositor argentino Alberto Ginastera. Y él escribió esa ópera para mí, cuando yo tenía 31 años. Así que tiene un significado muy especial. Cuando yo me siento en ese palco de ese teatro, que yo nunca he estado ahí arriba para, para presenciar ningún espectáculo en todos los años. Siempre has estado como, siempre, siempre, siempre estaba trabajando en el escenario, este, y estar sentado allá arriba, espero, con el presidente, y con esa lista de, de personas fabulosas que me van a acompañar esa noche. Así que, yo estoy, como te podrás imaginar, ¿qué significa todo esto para mí? Pues, no sé, no sé. Te llena de alegría, satisfacción, este, pero no cambia nada la satisfacción que ha sido yo haber tenido la oportunidad de cantar, de interpretar, de interpretar las grandes obras de los grandes genios de la música, y trabajar con los grandes genios de hoy en día, o sea, de mi día. Porque esa experiencia es única. Me enseñaron todo eso, esas oportunidades, esa, esa unión con los genios musicales, con Mozart, Bach, Beethoven, Berlioz, este, no me puedo poner a nombrar todos los compositoros, con los Puccini, Verdi. Eso es, esa oportunidad, y compartir el escenario también con grandes, grandes cantantes de mi época, que siempre, O sea, que yo me movía en un mundo bien, bien elevado, pero uno no piensa en, en la, en eso, sino piensa de lo mucho que estás aprendiendo, y lo mucho que estás ofreciéndole al público. Porque esa es la satisfacción más grande, hacer el ser humano que te escucha, hacerlos sentir la belleza, sentir la emoción, el mensaje. Y especialmente en la ópera, que hay muchos mensaje, de los grandes escritores de la literatura, Shakespeare, este, Cervantes, el Quijote, este, Schiller, Obras internacionales, rusas, este, francesa, española, de América. Así que, el significado de todas esas experiencias, son muy especiales, son muy especiales. Justino, a mí me honra, pues, no solamente conocer al artista, sino tenerte como amigo. Nosotros recientemente, pues, hicimos una, una pequeña escena, que la tenemos, tenemos aquí el poster, vamos a ponerlo aquí entre los dos. Ah, sí, sí, sí. O sea, ese, ese famoso poster de, de, háblanos de poster, de Otelo, ¿no? Y de la, la película de ese Fidel. Háblanos un poco del personaje de Jaco, y por qué, a veces, interpretar el villano, le da una perspectiva humana, este, a todo, a toda la vida, ¿no? O sea, si, si, si fuéramos a contar más que la historia de los, de los héroes, de la gente buena todo el tiempo, pues, la vida no sería tan, tan interesante. Bueno, eh, eh, claro, eh, a los barítoros y a los bajos, que son las dos cuerdas, eh, eh, de los hombres, las cuerdas vocales, este, registro, más bien. Este, este, siempre nos toca interpretar a los, a los malvados, pero habiendo dicho eso, a los malvados, a los malos, a los diablos, también a los sacerdotes, los curas, los, eh, y en los oratorios, las partes más excensas, por ejemplo, en las misas de Bach, yo interpretaba la parte de Jesucristo. Así que tenemos toda esa gama de, de mensajes de, de, de los, las grandes cosas que han, de las cuales está creada la vida, la experiencia humana. Esa foto particular que tú pusiste es de Iago, uno de los malvados más horrendos de la, de la, de la obra shakespeariana, primero, este, de Otelo, eh, la obra Otelo, y... Francamente, es un sueño para los actores, trabajar, este, los actores, y, y, y claro, Cefi Dele, que dirigió la película de la ópera, que hicimos, este, con Plácido Domingo, y Katia Richarelli, eh, es un, es un, es un reto para mí, porque yo nunca había interpretado ese papel, este, y, como una semana, después que empezamos a, a filmar la película, Cefi Dele se me acercó y me dice, me doy cuenta de una cosa, tú tienes algo raro, algo malo contigo, algo está pasando. Eh... Y yo le digo, porque... 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 En la cara tuya se retrata esa maldad del personaje estupendamente. Y yo le digo, bueno, gracias, te agradezco esa, ese elogio, ¿verdad? Dice, sí, bueno... Eh... Pero no hay nada malo conmigo, quizás, este... Usted no lo podría ver como, quizás, que tengo un poquito de talento para interpretar, para ser actor. Dice, sí, sí, pero... Es que te viene tan fácil, las expresiones. Dice, pero bendito, deme un break. Le aseguro que no hay nada malo de mí como profesora. Este, si no, pregúntele a mi padre y a mi madre, que son los testigos que me conocen mejor que nadie. Este, porque... Claro que sí. Yo, yo, yo no siento esas maldades. Y me dice, bueno, 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 vamos a ver, vamos. Pero, va muy bien, va muy bien. Así que, eso me hizo sentir muy bien, claro. Y el trabajar con el gran hotelo de Plácido Domingo también fue un honor enorme, porque él fue quien me sugerió a Cefirelli para que me escogiera, porque él tenía a su disposición todos los barítulos del mundo. Y me escogió a mí. Este... Muchos de ellos no estuvieron muy contentos con ese escogido, pero yo me alegré mucho. Claro que sí, claro que sí. Fíjate, aprovecho de nuevo para, como hicimos el pasado sábado, ¿no? Y aquí hay una foto de alguno de tus amigos que estuvimos en... Que compartimos en esa tarima, ¿no? Con mi esposa Aileen, con tu esposa Ilsa, con el gran Roddy. Y a nombre de todos ellos, a mí me gustaría terminar esta entrevista reiterándote, ¿verdad? El mensaje que te dimos esa noche, y fue que más allá de tu merecida fama, este encuentro es para reconocer y honrar al amigo, al hermano, al pana. A esa relación que se entiende solamente en esa cofradía de amigos que se reúnen, ¿no? Y como te dije aquella noche, y te lo repito, a nombre de toda la cuadrilla, tus tetes, tus parceros, afirmamos el gran relato de la vida, porque tuvimos la inmensa casualidad de vivir y conocernos, es una de las grandes maravillas que nutre a todas nuestras vidas, esas hermandades que uno no las tiene pensadas y suceden. Se llama amistad, se llama cariño, se llama una manifestación de amor, que es la energía más grande para mí que tiene el universo. La creación de Dios, cuando dicen por ahí los que son muy religiosos que Dios es amor, pues entonces que viva Dios y que viva el amor, porque de eso finalmente es lo que se trata la vida, de uno dar amor, porque dando es que es su propia recompensa, eso es una cosa que me satisface a mí, dar amor a través de la música, como tú, a través de tu ciencia, de todos tus estudios, ayudar a la humanidad a curarse, a vivir una vida sana, llena de buenas vibras, porque eso es lo más importante de la vida. No vamos a estar aquí para siempre, pero el tiempito que estamos aquí hay que sacarle el jugo. Claro que sí. Queridos radioescuchas, aquellos que no nos están viendo en las redes, pues he tenido la dicha de saludar al gran amigo, a la honra de Puerto Rico, al cantante operático Justino Díaz, que recibe el honor más elevado que otorga la nación de Estados Unidos a sus artistas, va a estar compartiendo la tarima este año con Bette Midler y con Johnny Mitchell, que son dos cantantes pop muy reconocidas, el fundador de la disquera Motown, que obviamente nos trajo todo el funk, que es Rhythm and Blues de los 60 y los 70, y con el fundador de Saturday Night Live. Así que es una gama bien grande. Justino, a nombre de Puerto Rico, gracias y levantemos esas copas con el brindis de Liviamo, que dice, Liviamo, Liviamo, Nelestica, Liti Che, La Belleza Infiora. Hermano, gracias, y que sean muchos recuerdos, recuerdos, anécdotas, que le añadan vida a tus años y años a tu vida. A ti, Jaime. Liviamo, no tengo una, espérate, espérate, tenemos una... Liviamo. Liviamo. Un abrazo, amigo, gracias por escucharnos, y bendiciones al maestro Odias. Gracias. Bien, muy bien.